En estos momentos las danzas se van a despedir de una desplanada después de este ritual religioso y juego tradicional que fue la pelea de la Malinche. ¡Hermoso lugar! Félix Guerrero Arellano, saludos aquí desde tu tierra. ¡Mira nomás qué hermosa tierra de la paz! ¡Chulada! ¡Saludos hasta Pillaumada, Chihuahua! ¡Danza! ¡Checheche! ¡El Chaparro y Cheche! ¡Danza de Pluma! ¡Se despiden! ¡Mirama! ¡Gracias! Aquí contra... Con nuestra hermosa Virgen, Nuestra Señora del Carmen, en sus fiestas patronales en el Ejido a la Paz de Torreón, Coahuila. ¡Chulada! ¡Se decide la danza, barcachón! Y por último, la danza de Nuestra Señora del Carmen, de la Virgen del Carmen. ¡Se decide la danza, Nuestra Señora del Carmen, del buen amigo Chiqui! ¡Hermosura de danza, de nuestras danzas hermosas de la comarca lagunera! De los ejidos de Torreón, Coahuila. ¡Hermosa danza! ¡Tocale, mi hijo! ¡Hermosa danza! Nuestra hermosa señora del Carmen en sus fiestas patronales. Danza Nuestra Señora del Carmen, la paz de Chile. Chiquis. Mero, mero. Chulada de danza de nuestras danzas hermosas de la región lagunera. Los esperamos todo el día aquí en el ejido La Paz para que vengan a presenciar las danzas hermosas. Félix Guerrero Arellano, saluditos y felicidades a todos. Te esperamos el próximo año. Saludos hasta Villa Ahumada, Chihuahua. A mi buen amigo Félix Guerrero Arellano de los Arellano de La Paz. Vámonos, fuga a ver las danzas. José Ernesto, Quesada, Patasco, saluditos. Vámonos, arre. Vámonos, arre. A mi buen amigo Félix Guerrero Arellano de la Paz. Vámonos, arre. Vámonos, arre. Vámonos, arre. Vámonos, arre. Vámonos, arre. Vámonos, arre.